Hola. Aquí está de regreso, Anthony701099, con el octavo vídeo locuendo del canal. Y como les dije en mi triste vídeo anterior, que me hizo llorar al verlo, les dejaré mostrar mi computadora por primera vez con Windows 7 y sus características básicas. Pero antes, les doy información acerca de mi computadora, y los requisitos mínimos para Windows 7. Mi computadora antes de formatear, procesador, Intel Pentium Dual CPU 2180 arroba 2 GHz, memoria RAM, 1 GB, placa base, Intel 945 GCTM, monitor, generic PNP monitor, tarjeta de videográfica, NVIDIA GeForce 8500 GT con 512 MB de video RAM dedicada, sistema operativo, Windows XP Professional 5, 1, 2600, 5512, Service Pack 3, tipo de sistema, 32 bits, mi computadora después de formatear, procesador, Intel Pentium Dual CPU 2180 arroba 2 GHz, memoria RAM, 1 GB, placa base, Intel 945 GCTM, PCTM, monitor, generic PNP monitor, tarjeta de videográfica, NVIDIA GeForce 8500 GT con 512 MB de video RAM dedicada, sistema operativo, Windows 7 Ultimate versión 6, 1, compilación 7600, tipo de sistema, 32 bits, requisitos mínimos para Windows 7, Procesador de 1 GHz, 1 GB de memoria RAM, 2 GB de memoria RAM para versiones de 64 bits, tarjeta de videográfica con 128 MB de video RAM dedicada, compatible con DirectX 9 con soporte para controladores Windows Display Driver Model 1, 0, para Windows Aero, 16 GB de espacio libre en disco duro, 20 GB de espacio libre para versiones de 64 bits, lector de DVDR. Bueno, eso fue todo. Por favor comenten y voten este video, les dejo con lo que dije al principio de este video. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.